En realidad sí, bueno, vamos a hablar de todo lo que es primer auxilio en estos dos cortos. Nos vamos a focar en lo que es la maniobra de Cambridge ahora, como me preguntaste, se aboca siempre cuando una persona se atraganta o realmente quiere hablar y tragar a la vez. Pasa muy seguido siempre, más que todo en chicos y en adultos, cuando están tratando de hablar, conversar y tragar a la misma vez. Se da en ambiente controlado siempre, pero se lleva generalmente un susto la persona. Bueno, en sí lo que se hace es, la persona va a tomar siempre una posición de atragantamiento, que es agarrarse el cuello con las dos manos, porque no pasa aire y no sale. La idea de la otra persona que está es estar calmado totalmente, acercarse por el costado, identificarse y decirle que lo van a ayudar, y destrabarle los brazos del cuello. Es usual que la persona haga esta maniobra, pero no, no la va a sacar apretándose el cuello. En realidad lo que se hace es buscar la cresta ilíaca del esternón y solamente con las dos manos hacer una presión hacia arriba y hacia abajo para poder sacar la obstrucción de la vía aérea, porque no pasa aire. En realidad se pone la mano en la boca del estómago para que quede bien marcada, que es acá en la boca del esternón, se aprieta hacia adentro y hacia arriba para que el mismo aire del cuerpo expulse el objeto que está atragando la vía respiratoria. La persona al principio a lo mejor se va a sentir mareada, se va a sentir con ganas de desmayarse porque no le pasa aire, y todos sabemos que en el momento en que el cerebro deja de recibir oxígeno, la persona se desvanece. Nos ha pasado cuando nos paramos espontáneamente, así que nos mareamos, parece que se nos viene el mundo abajo. Bueno, es casi la misma sensación, pero nada más que con la vía aérea obstruida. Eso es una maniobra sencilla y fácil. Eso se hace a dos personas. Y cuando la persona es consciente de lo que le está pasando, lo puede hacer por sí sola. Hay en las imágenes que te pasé, está la maniobra para hacerlo de dos personas, pero hay una forma de hacerlo, con una silla, la misma persona se pone la mano en la boca del estómago y se tira con su propio peso sobre el respaldar de la silla y se desahoga solo. Claro, en caso de por ahí que nos sentimos que nos falta el aire, que nos dimos cuenta que estamos ahogados y no tenemos a nadie que nos ayude. Claro. Está muy bueno saber eso. En ese momento cuando estás solo, no sabés qué hacer porque te agarra en un momento de desesperación. Puede ser con comida o puede ser porque te agarra ganas de toser justo cuando estás tragando algo y no va por el conducto que tiene que ir y se traba la vía aérea, así que bueno, ahí salta el atragantamiento y uno se pone desesperado, pero bueno, tiene que quedarse calmado, tranquilo y saber que en el momento de que uno hace la mañana correcta va a volver a respirar. Y si no, sí, tratar de buscar ayuda enseguida o hacerle señas a alguien que te esté viendo. En la mayoría de los casos, como ya te dije, son controlados. En la escuela pasa con los chicos cuando se meten las gomas, los capuchones, la alpiciar en la boca, en un montón de situaciones así, o cuando están corriendo están comiendo, pasa siempre. Pero los chicos cuando están jugando pasa siempre. Y en los adultos, cuando están comiendo y no toman agua, eso es esencial. La gente come, come, come y no toma agua, que no lubrica la vía para tragar, pasa para el otro lado, se atraganta y bueno, siempre se hacen en lugares controlados. Pero no hay que asustarse, la persona se va a sentir cansada, se va a sentir transpirada, con piel fría, pero va a estar bien. En realidad son mañuelas sencillas, y lo van a ver en las imágenes que le pasamos. Bien, perfecto. Lo importante de saber esto en casa, ¿qué pasa cuando son en niños, en niños menores de dos años, por ejemplo? Bien, en niños menores, la mayoría de los chicos son lactantes, los que se ahogan con la misma leche, se dice que se les hace hacer el provechito para que no se broncoaspiren con la misma leche. Y bueno, en este caso que lo encuentres que se está ahogando, la única señal que vas a ver es que el bebé no respira y se va a poner de otro color. Se va a poner rojizo, un poquito morado. Entonces lo vas a tener que dar vuelta, con la boca para abajo, con estos dos dedos tener la cabecita y la boca, y golpearle en la espalda. Hacerle dos golpecitos certeros, secos, para que expulse lo que tiene en la boca. Lo va a hacer enseguida, porque el organismo de ellos es sensible, es fácil de destrabar. Bien, es importante también tener el control sobre esos golpes, y obviamente mantener la calma, a la hora de encontrar, por ejemplo, a tu hijo o a tu sobrino que no respira. Claro, sí, no. En realidad, a la persona que le pasa con el hijo, por más que tenga la mañobra hecha, va a llegar al punto de desesperación. El hijo, el sobrino, o un familiar directo va a llegar a la desesperación. Eso sí, hay que tener siempre en cuenta que es muy difícil mantener la calma en esa situación, así que tratar de buscar el poquito de calma que te queda en el último pedacito del corazón para poder ayudarlo, ¿no?